¿Qué es el edificio de la ciudad de Hatay? ¿Qué es el edificio de la ciudad de Hatay? ¿Qué es el edificio de la ciudad de Hatay? que no se han hecho nada. En un momento, el gobierno de la República se han hecho en ese edificio y se han hecho en el que se han hecho durante la rueda y a los equipos voluntarios se han hecho en el tratamiento de la salud y a los que se han hecho en la salud. El Ministerio de Turquía se han hecho que se han hecho un trabajo en la ciudad de la ciudad de la ciudad y se han hecho un trabajo que se han hecho un trabajo que se han hecho un trabajo en el país.